En el IESADG contamos con el ciclo formativo de grado medio de panadería, pastelería y confitería. Este ciclo tiene una duración de dos años y pertenece a la familia de hostelería y turismo. En nuestro centro contamos con las instalaciones adecuadas para el desarrollo de una formación que te permitirá adquirir las competencias para desarrollar una carrera profesional integral y de calidad con aulas teóricas, con todo el equipamiento tecnológico y aulas-taller totalmente equipadas donde enseñaremos al alumnado el desarrollo de la teoría a través de actividades prácticas en el aula-taller. Algunas en modo real como la cafetería pedagógica, el restaurante pedagógico, talleres y un sinfín de actividades donde desarrollarás tus destrezas y capacidades. El IESADG cuenta con un capital humano compuesto por grandes profesionales con dilatada experiencia en el ámbito educativo y de la hostelería que harán de tu formación una garantía de éxito. Bueno, yo voy a hablarles del ciclo de grado medio de panadería, repostería y confitería. Me gustaría decirles que este ciclo es precioso, que se aprenden un montón de valores, que se aprenden un montón de cocina, que se aprenden un montón de dulces y que en realidad lo que le has aportado al alumnado es la capacidad de imaginar y de crear cosas bonitas y que luego sea un paso a poder estudiar otro tipo de módulo o seguir en el mismo ámbito porque evidentemente desde los comienzos el jefe de cocina era pastelero. Con lo cual yo creo que comenzar por este ciclo es una gran oportunidad, es una oportunidad de mejora, es una oportunidad de formación y es una oportunidad para el día de mañana sentirse realizado con una formación profesional adecuada a cada alumno y a cada necesidad. Estoy estudiando el ciclo de panadería, confitería y pastelería porque ya tengo el ciclo de cocina y me quiero especializar en este ciclo porque es lo que más me gusta. He elegido ADE porque es el centro que me han aconsejado, he preguntado a varios profesores y demás y es el centro que me han aconsejado. Mi experiencia durante este curso ha sido bastante buena, se podría mejorar pero ha sido bastante buena con el tema del COVID. Una vez concluido el ciclo espero salir a formarme más, trabajar en pastelería para allá y si puedo seguir formándome en otras cosas, pues seguiré. Pues yo estoy estudiando el ciclo medio de panadería, confitería y pastelería porque me parece un ciclo muy bonito y aparte me parece una buena iniciación para después poder hacer otro ciclo medio de cocina. Pues he elegido el IJADG aparte de que es el centro que más cerca me queda de mi casa porque me parece que hay muy buenos profesores y que puedo aprender bastante. A lo largo de este ciclo mi experiencia ha sido buena, con unos buenos compañeros y un buen aprendizaje. Una vez que concluya el ciclo y yo espero de mi futuro, pues seguir formándome, haciendo otros ciclos medios y trabajando fuera. IJADG. Construyendo futuro.